Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 ratón león 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 zorro 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 manzana manzana deporte deporte jardín jardín profesor profesor vaca vaca cerdo cerdo mantener mantener ratón 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 león león zorro zorro gato 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 conejo rana 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 caballo gato 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 perro 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 reloj 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 puerta 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases silla 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 gato conejo conejo rana caballo 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 enojado enojado perro 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 reloj 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 puerta 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 salón de clases salón de clases salón de clases silla 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 piso 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 lección 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 lim libro 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 amigo 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 estudiante 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 escritorio 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 tiza 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 Tiza. Flor. 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 Dedo. 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 Brazo. 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 Piso. 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 Lección. Lección. Libro. Libro. Amigo. Amigo. Estudiante. Estudiante. Escritorio. Escritorio. Tiza. Tiza. Flor. Flor. Dedo. Dedo. Brazo. Brazo. Mano. 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 Cara. 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 Oreja. 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 Ojo. 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 Nariz. 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 Boca. 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 Pie. 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 Cuello. 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 Comida. comida 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 pollo 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 mano mano cara cara oreja oreja ojo ojo nariz nariz boca boca pie pie cuello cuello comida 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 pollo pollo pez 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 carne de vaca 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 pez jomphan Jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo 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 Arroz 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 Azúcar 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 Agua 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 Leche 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 Pez 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Prima Trabajo Buf Azúcar Azúcar Agua Agua Leche Leche Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Contar 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 Bonita Bonita Escucha 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 Ven 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 Estar 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 Ayuda, ayuda, lo siento, lo siento. Marrón, marrón, saber, saber. Saber, ver, ver, contar, contar. Estar, bonita, bonita. Escucha, escucha. Ven, ven. Estar, estar. Ayuda, ayuda. Decir. 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 Otoño. 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 Llamada. Amargo. 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 Freír. Freír. Tener. 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 Pierna. 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 Comprar. 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 Querer. 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 Hervir. Hervir 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 Decir Decir Otoño Otoño Llamada Llamada Amargo Amargo Freír Freír Tener Tener Pierna Pierna Comprar Comprar Querer Querer Hervir Hervir Correr 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 Jugar 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 Salta Cortar 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 Llorar 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 saltar canta gracias vestir vestir espere 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 captura 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 correr correr jugar jugar cortar cortar llorar llorar saltar saltar canta 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 Captura. Captura. Nublado. 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 Danza. 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 Lavar. 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 Detener. 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 Dibujar. 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 Caminar. 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 Nadar. 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 Después. 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 Abajo. 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 Clima. 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 Nublado. Nublado. Danza. Danza. Lavar. 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 Detener. Detener. Dibujar. dibujar caminar caminar nadar nadar después después abajo abajo clima clima morir 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 volar 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 púrpura 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 por 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 temprano 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 corbata hen hen me gusta me gusta me gusta me gusta vivir 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 muy 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 morir 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 volar volar púrpura 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 por temprano 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 corbata 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 hen 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 me gusta me gusta me gusta temprano vivir 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 muy 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 frío 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 seco 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 completo 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 bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra vez alegre 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 presente 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 sucio 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 pequeña 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 rápido 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 Frío. Frío. Seco. Seco. Completo. Completo. Bueno. Otra vez. Otra vez. Alegre. Alegre. Presente. Presente. Sucio. Sucio. Pequeña. Pequeña. Rápido. Rápido. Malo. 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 Solo. Solo. Solo Ahora Limpiar Limpiar Triste Triste Dulce 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 Fácil 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 Corto 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 Alto 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 Permanecer 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 Malo 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 Solo Solo Ahora 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 Limpiar Limpiar Soler Limpiar 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 Triste Triste Limpiar Uno Triste Corto, alto, alto, permanecer, permanecer, joven, joven. Joven, joven, movimiento, 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 largo. Lento, lento, lento. Lento, amarillo, amarillo, amarillo. Pobre, pobre, pobre. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Antiguo, antiguo. Antiguo, antiguo. Verde, verde. Verde, verde. Negro. 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 Joven. 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 Movimiento. 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 Largo. Largo. Lento. Lento. amarillo, amarillo. 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 Pobre. Pobre. Caliente. Caliente. Antiguo. Antiguo. Verde. Verde. Negro. Negro. Gris. 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 Azul. 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 Cabra. 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 Pecho. 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 Elefante. 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 Seom. Serpiente. 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 Delfín 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Gris Gris Azul Cabra 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 Pecho Pecho Elefante Elefante Serpiente 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 Delfín Delfín Pato 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 Mojado 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 Bajo Bajo Submo Po Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedo del pie Atrás 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 Estómago 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 Dentista 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 Enfermera 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 Bombero 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 Hombro Hombro Diente Diente Rodilla Rodilla Codo Codo Dedo Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Atrás 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 Estómago 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 Dentista 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 Enfermera 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 Bombero 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 Fondo 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 Trabajo 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 Familia 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 Abuelo Abuela 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 Madre 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 Padre 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 tía hija 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 fondo trabajo familia abuelo abuelo abuela abuela madre madre padre padre tío tío tía tía hija 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 sobrina, sobrino, 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 sobrino. Cuaderno 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 Bolso 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 Tijeras 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 Lápiz 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 Borrador 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 Regla 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Sobrina Sobrina Sobrino Sobrino Cuaderno Cuaderno Bolso Bolso Tijeras Tijeras Lápiz Borrador Borrador Regla Regla Pegamento Pegamento Desayuno Desayuno Almuerzo 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 Cena Cocina 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 Plato 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 Cuchillo 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 PIMIENTA CERDO CERDO SANDWICH 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 ROPA 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 ALMUERZO ALMUERZO CENA CENA COCINA COCINA PLATO PLATO CUTILLO 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 VEGETAL 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 CERDO CERDO SANDWICH SANDWICH ROPA 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 SOMBRERO 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 BOTAS 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 CHAQUETA 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 Pantalones Costoso 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 Fútbol 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 Bicicleta 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 Tenis 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 Sombrero Sombrero Botas Botas Falda Falda Chaqueta Chaqueta Camisa Camisa Pantalones Pantalones Costoso 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 Fútbol 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 Bicicleta 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 Tenis 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 voleybol 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 béisbol 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 punto 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 pedir 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 leer 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 cocinar 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 entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Voleibol Voleibol Béisbol Béisbol Punto Punto Pedir Pedir Leer Leer Tratar Tratar Cocinar 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 Entender Entender Escribir Escribir Pensar 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 Anillo 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 Llenar 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 LLEGAR CAMBIO BEBER ENSEÑAR 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 NECESITAR 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 DAR 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 RESPONDER 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 ANILLO ANILLO LLENAR LLENAR ALABANZA 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 LLEGAR LLEGAR CAMBIO 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 NECESITAR 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 Responder Aprender 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 Terminar 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 Comer 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 Descanso 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 Estudiar 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 Utilizar 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 Picar 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 Encontrar 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 Crecer 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 Pintar. 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 Aprender. Aprender. Terminar. Terminar. Comer. Comer. Descanso. Descanso. Estudiar. Estudiar. Utilizar. Utilizar. Picar. Picar. Encontrar. Encontrar. Crecer. Crecer. Pintar. Pintar. Tomar. 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 Esperanza. 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 Sonreír. 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 Giro. 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 Empujar. 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 Seguir. 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 Preocupación. 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 Dormir. 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 Odio. 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 Excusa. 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 Tomar. Tomar. Esperanza. Esperanza. Sonreír. Sonreír. Giro. Giro. Empujar. Empujar. Seguir. Seguir. Preocupación. Preocupación. Dormir. 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 Odio. Odio. Excusa. Excusa. Sueño. 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 Vender. 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 pedir prestado pedir prestado gritar 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 amor 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 disfrutar 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 jalar halar 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 matar 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 Cepillo 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 Invitación 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 Sueño Sueño Vender Vender Pedir prestado Pedir prestado Gritar Gritar Amor Amor Disfrutar Disfrutar Jalar Jalar Matar Matar Cepillo 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 Invitación Invitación Recoger 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 Comprobar 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 Llevar 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 Pasar 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 Ventoso 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 Feo 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 Risa 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 Espectáculo 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 Soplo 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 Visitar 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 Recoger Recoger Comprobar Comprobar Llevar Llevar Pasar Ventoso Ventoso Feo Feo Risa Risa Espectáculo Espectáculo Soplo Soplo Visitar Visitar Poner 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 Sostener 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 Enviar 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 Águila 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 A través de A través de A través de Enfermo 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 Sediento 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 Ambos 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 Poner Sostener Sostener Enviar Enviar Águila Águila Agrio Agrio Grueso Grueso A través de A través de A través de Enfermo 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 Sediento Sediento Ambos Ambos Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Débiles 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 Barbero 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 Alrededor 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 Fuerte Fuerte Detrás 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 Delgado Correcto Delgado 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 Hambriento 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 Atrás Debiles Debiles م Obvious Fuerte. Detrás. Detrás. Correcto. Correcto. Delgado. Delgado. Hambriento. Hambriento. Barato. Barato. Fumar. 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 Solo. 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 Agujero 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 Bloquear 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 Enfermos 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 Genial 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 Juntos 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 Novela 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Redondo 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 Fumar 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 Solo 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 Agujero 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 Bloquear Bloquear Enfermos Enfermos Genial Genial Juntos Juntos Novela Novela Antes de Antes de Redondo Redondo Victoria 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 Fortuna 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 Paso 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 Punto Puntuación 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 Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Torre 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 Casar 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 Victoria Victoria Fortuna 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 Locar Carre Algo Cuo Unidente Cuerpo Unidente Unidente Cuerpo El Oficial Mariposa Torre Torre Casar Encontra 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 Puente 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 Querido 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 Viva 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 Viaje 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 Salvaje 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 Secreto 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 Claro 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 Cazar 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 Mentira 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 Encontra Encontra Puente Puente Querido Querido Viva Viva Viaje Salvaje 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 Secreto Secreto Claro 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 Cazar 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 Mentira 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 Orgullo 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 Bomba 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 Alegría 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 Mensaje 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 Sangre 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 Acuñar 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 Gimnasio 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 Enorme 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 Ladrar 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 Prisión 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 Orgullo Orgullo Bomba Alegría 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 Acuñar Acuñar Gimnasio 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 Enorme 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 Prisión 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 Escenario 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 Votar 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 Costa 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 Músculo 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 Programar 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 Fresco 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 Héroe 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 Guardia 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 Memoria 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 Valle 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 Escenario Escenario Votar Votar Costa Costa Músculo Músculo Programar Programar Fresco Héroe 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 Guardia Guardia Memoria Memoria Valle Valle Imagen 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 Temor 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 Bosque 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 Examen 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 Fábrica 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 Hembra 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 ¡Loco! ¡Loco! ¡Hueso! 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 ¡Cuenco! 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 ¡Piel! 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 ¡Imagen! ¡Imagen! ¡Temor! ¡Temor! ¡Bosque! ¡Bosque! ¡Examen! ¡Examen! ¡Fábrica! ¡Fábrica! ¡Hembra! ¡Hembra! ¡Loco! ¡Loco! ¡Hueso! ¡Hueso! ¡Hu! ¡Pueso! ¡Habllo! ¡Habllo! ¡Pueso! ¡HHH! Gracias.